El principal responsable de esta situación es el presidente. Y parece que la crisis cada vez es más peligrosa, la crisis, no solamente la crisis judicial, que está llevando a una crisis de Estado. La Asamblea Legislativa Plurinacional es la que tiene en sus manos la solución a este problema. Pero la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿quién está controlando? El MAS. De manera que Arce Catacora y Evo Morales son los que tienen el control de la Asamblea Legislativa. Y por favor, pónganse de acuerdo. Este pobre país está sufriendo los bloqueos más grandes. Y nuestra tarija, que está apenas desarrollando con amor, con fervor, con ganas, la industria del turismo y la llegada a nuestro carnaval es una promoción turística, porque eso se llama ingresos de divisas a nuestro departamento. Hoy no pueden llegar. Ese es el mayor daño que le están haciendo. O sea, no podemos calcular qué cantidad de daño le están haciendo a la economía tarijeña pero sobre todo no podemos sacar los productos tarijeños. Las uvas se están echando a perder. El mercado tradicional de la venta de uva es, por ejemplo, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Potosí. No puede ser que a los viticultores les estén sometiendo a una situación de esta naturaleza. El principal responsable de esta situación es el presidente, Luis Arce Catacora y Lima, porque ellos han tenido sus operadores en la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ha hecho mil observaciones, ha devuelto, ha hecho de todo. Y hoy el Tribunal Constitucional Plurinacional y nuevamente están entrampando la solución a este problema.